Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, vamos a pasar a nuestro vídeo, adiós. Estamos aquí con una noticia que ha tenido un gran eco en el mundo de las revistas turcas en los últimos días. El famoso actor Engin Akyurek hizo unas sorprendentes declaraciones sobre su relación con su mujer Tuva Buyukustun. Akyurek declaró en una entrevista que Tuva fue el primer y último amor de su vida y que le hizo el regalo más especial y hermoso. Engin Akyurek expresó su amor y devoción por Tuva Buyukustun durante la entrevista. Tuva es el primer y último amor de mi vida. No solo me enseñó el amor, sino también el sentido de la vida. Cada momento que paso con ella es un regalo para mí, afirmó. Engin Akyurek y Tuva Buyukustun debutaron a lo grande con la serie Black Money Love y alcanzaron una amplia base de fans gracias a ella. Sus armonías y actuaciones en la serie fueron muy apreciadas por los espectadores. Akyurek subraya que fue un gran privilegio para el trabajar con Tuva en este proyecto. Estar en el mismo proyecto con Tuva fue una gran ganancia para mí tanto profesional como personalmente, dijo. La relación de la pareja no solo se puso a prueba con bellos recuerdos, sino también con procesos difíciles. Akyurek afirma que tuvieron días difíciles debido a los problemas de salud de Tuva Buyukustun y a su apretada agenda de trabajo. En este proceso, nuestro apoyo y amor mutuo se fortalecieron aún más. Tuva siempre me ha inspirado con su postura fuerte y decidida. La pareja también dio algunas pistas sobre sus planes de futuro. Enjin Akyurek declaró, quiero participar en muchos más proyectos con Tuva y acumular nuevos recuerdos juntos. Estamos deseando abrir una nueva página en nuestras vidas. Tuva Buyukustun ha declarado, estoy agradecida por los valores que me ha aportado estar con Enjin y por las bellezas que me ha regalado. Seguiremos disfrutando junto a él. Los fans de la pareja mostraron un gran apoyo en las redes sociales tras estas declaraciones. Los fans afirmaron que el amor y el fuerte vínculo de Enjin y Tuva son inspiradores. Sois los héroes de una verdadera historia de amor. Siempre estamos con vosotros. Comentarios como, siempre estamos con vosotros, aparecieron con frecuencia en las redes sociales. Enjin Akyurek y Tuva Buyukustun, estrellas rutilantes de la televisión y el cine turcos, son una pareja ejemplar por su éxito profesional y su felicidad en la vida privada. Las sinceras y sinceras declaraciones de Akyurek fueron acogidas con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. Se esperan con impaciencia los futuros proyectos de la pareja y la continuación de su amor. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo, no olvidemos suscribirnos y dar a me gusta, os quiero buen día.